Buenos días, hoy en la clase de programación veremos lo que es la estructura selectiva. Seguimos con lo que es algoritmos y pseudocódigos. El enunciado que vamos a resolver corresponde a la actividad de esta semana y nos pide que ingresemos una calificación entre 1 y 10 y muestre por pantalla el mensaje correspondiente. En este caso, NAR si el rango está entre 1 y 4, PAR si está entre 4 y 7, AR si está entre 7 y 9 y DAR si está entre 9 y 10. Vamos a hacer esto en el programa PSEIN y si ustedes no tienen el programa, entonces lo harán con su cuaderno y lo anexan al portafolio. Bien, entramos al programa PSEIN y nos toca colocar un título. Vamos a escribir el algoritmo de calificaciones. A continuación, tenemos que insertar una etiqueta, un texto donde le digamos al usuario qué es lo que tiene que hacer. Lo haremos con el comando ESCRIBIR y entre comillas ponemos el texto. DIGITE la calificación entre 1 y 10. Esta va a ser nuestra etiqueta de entrada o de ingreso para utilizar lo que es la orden LEA. Vamos a dar clic en LEA y escribimos la variable de entrada de la calificación que en este caso usaremos N. A continuación, usaremos la sentencia SI, ENTONCES como estructura selectiva compuesta. En la condición, vamos a establecer el rango o cada uno de los rangos que me indicaron en el enunciado. Escribiremos una condición también compuesta, o sea, dos condiciones unidas o enlazadas a través de un operador lógico. Entonces colocamos N mayor o igual que 1 y usamos el operador I comercial que se convierte en el I del algoritmo de PSEIN. Por verdad, insertamos el comando ESCRIBIR y pondremos entonces la primera respuesta que es NAR y vamos a escribir qué significa NAR. NAR no alcanza los aprendizajes requeridos. Si esto no es verdadero, entonces por FALSO, por el SINO, abrimos otra decisión. En este caso, para el siguiente rango. Este rango corresponde a N, que va a ser mayor o igual que 4, y N menor que 7. En la respuesta que tiene que dar es PARA. PRÓXIMO ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS PRÓXIMO ALCANZAR LOS APRENDIZAJES REQUERIDOS dos rangos requeridos, insertando una decisión por falso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haremos entonces un mensaje de error por ingresos que no corresponden al rango. Bien, aquí ya hemos terminado nuestro algoritmo. Y procedemos a ejecutarlo para ver los resultados según los ingresos que hagamos. Nos pide que digite la calificación entre 1 y 10. Vamos a ir probando un valor y el resultado lo observaremos en el momento que dar Enter. Ahí vemos el primer resultado. Probamos nuevamente con otro valor. Ponemos nuevamente otro valor. Y vemos que corresponden a los rangos establecidos. En caso de que nosotros escribamos un valor fuera del rango, entonces también va a salir el mensaje de error.